Hola, ¿qué tal? Pero quiénes eres, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¡Bien! ¿Cómo están? ¿Hola? ¿Bien, bien? ¿Qué tal? ¿Muy bien? ¿Bien? ¿Jeremy? ¿Qué? ¿Cómo están? ¿Jeremy? Contarle, ¿de dónde sois? ¿De dónde son? Sí, ¿de él? ¿Jerry? ¿Jeremy? ¿Jerry? ¿Jerry? ¿Están cansados también? ¿Es larguito, verdad? Sí, sí. ¿Cuándo regreses? ¿Cuándo regreses? El otro martes. Ah, bueno. Sí, sí, qué bueno. A disfrutar un poquito por aquí. ¿Van a ir al partido del Real Madrid contra el Levanés? Ah, muy bien, qué bueno. Claro que sí. Ahí estaremos animando. Sí, sí, muy bien. Y han traído una... Un regalo. Sí, sí, es un regalo. Ah, muy bien. Todos, todos. Como apoyo de cara mundial. Y los pequeños, como no sabían firmar, entonces pues tienen caritas. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, está muy bonito. Ya ahora después la voy a leer todo. Está buenísimo. Está muy callado, chicos. Se ha quedado de piedra. Son tímidos, son tímidos ahora. No, pero los papás dicen lo contrario. Sí, hay que portarse bien. Bueno, en esta ocasión trajimos a un portero, que es Stuart. No. 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 No.